¿quien es envidiosa? si esta ligosito el jefe esta ligosito vaya 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 el jefe esta ligosito bienvenidos a otro nuevo video mas gente ¿y no se han dado cuenta que ya se nos volvió el corrupto en esta pocita? ¿cuál pocita? no se han dado cuenta que en un momento me dije te pones en la lona arriba en este carro ay quien nos entiende va yo ya le dije que un helicóptero lo voy a comprar un bus creo yo no un avión solo en el aire que cuando van en la camioneta yo creo que yo nunca voy incómoda yo creo que ahora mejor a pie vamos a salir toda la vida no yo nunca voy incómoda cuando voy en la camioneta solo que aquí a mediodía pega fuerte el sol afuera otro tren con chapi la querida no toca afuera uy lo bocal uy que cañón otra vez vamos a hacer otra vez vamos a hacer dos de aquí de afuera y un otro tren adentro caminando caminando vamos a andar ahora aquí en adelante bueno no pero no vamos a pagar todo verdad caminando para que no se haga pleito salimos en la camioneta que me duelen las canillas que me duele esto que me duele lo otro que me agarra esto salimos en el carro ah no hombre créanme que para complacerlos a todos está cerca usted mire ve compren un carro acá de integrante así voy a hacer allá lo podemos hacer ven ahorita mira yo literalmente te voy a decir si yo ando en la cabina por el niño porque en lo personal a mi cabina casi que no me gusta no 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 yo en la camioneta yo no me llevo porque no voy cuidado en la camioneta no se aguanta la cara del papá no se aguanta la cara del papá le voy a comprar un animal caduno si un carro caduno estamos bien todos bueno la Wendy mas que todo la Wendy que se encargue de eso de que? de un carro caduno de un carro caduno que se compre a todos espera cuando estes dentro este palo es de Kuchen pa? yo ya estuve yo cuando haciamos retos en el canal en el video tambien haciamos retos asi le pago mas ancho pa? si? verdad que este palo es de Kuchen? si este es de Kuchen pero no tienen este no este no es una novela este amor ah? son bien dulcitos son bien dulcitos los Kuchen si verdad apártate gato seco un mas despacio un mas despacio vaya padre amado vaya que rezando 6 dolares vale esto vaya padre amado este volao dios no mira que la señora me dijo que 12 y me dieron 24 44 vueltos me dieron me dijo que eran 2 la señora le dijo va a querer los 2 escuchen yo le dije eso pesa 2 arroba o una me dijo allí van 2 vaya pero como son 2 arroba 4 robas es un quintal yo no se cuanto tenemos mascota en el canal como que es pandera si 2 por 1 quien me va a mojar nadie se va a mojar padre bendito ay pues esta que ni como que esta predicadora asi padre amado asi habla mi abuela alla lo vamos a picar va y jalalo con el bolado este va y como lo va a picar allí chepe hay alguien que se mete allí que le dejo una piedra oye capi sea un poquito mas alentada por favor que les ha agarrado hay muchas que andan hablando asi bien raro gente el de Tincagua que dice gente gente vamos a esperar al ejército que venga se nos descongela hasta la miscla nosotros gente le hago el reto que le esperiste una hora ahi y me tienen el barril yo no lo que yo no dije adentro y afuera y afuera entonces gente ahora vamos a hacer el reto del barril ya que esta bastante caliente el dia de ahora la vez pasada los bichos lo hicieron pero rique rique un lavallero la belleza ah jaja la cara la cara es rapido la belleza le jaja perdon pero a a Dicen que hay hielo rejuvenece. Sí, es bueno. Ya, muchachas, ya, no se emocionen. Ya, 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 ya. ¡Qué abusiva esta Cindy! No sé si tienes la palabra, yo siento que siempre empezaba. Ay, oígala. ¿Cómo le dijeron? No, ¿cómo le dijeron? No, ¿cómo le dijeron? Estábamos en el tiempo. ¡Usted! No me acuerdo como le dijeron. Claudia, yo le dijeron que está un montón de viejitas. Ah. Cuando ya está un montón de viejitas. Veníamos en el carro y dice, y voltee a ver ¿qué es para allá? Dice, y luego yo, dice la mente bajo. Y le digo, ¿por qué no están moviendo? Y ella le daba a risas que pensando otra cosa. Todas las novelas venían así en la mente. Dije, no, que voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no está todo? Este hielo es bien sólido. Va a comer con chile y limón. ¿Qué más quiero? Me voy a llevar en un quintal yo. Cariño, pero ese hay que flotar. ¿Y no lo va a picar? Aquí lo estamos picando, mujer. Dejelo caer allí. ¡Qué caliente esta agua! Calentísima, esta agua no está ni ganas de meterse. ¡Chuca que está! ¡Esto está hirviendo! ¡Pero espérense que salga ahí! ¡Fuego se siente! ¡Fuego se siente! ¡Ni rico nada! ¡Ni rico! ¡Rico! Yo cuando como hielo se me traba la lengua. No puedo girar la R. Dejelo. Dejelo caerlo aquí porque ahí se está despeticiando. ¿Cariño? ¡Cariño! ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que le diga algo? ¿Quieres que le diga algo? Nada. está súper caliente el agua y aquí no corre el agua mucha pero es para el carro vaca cómo va a comparar el barril con el carro exacto y le cabe más agua al barril ese le cabe menos no jodan es bastante hielo es bastante hielo no nos arreglamos por eso es que por eso que nos vemos así pero nosotros no estamos viejas yo no me veo viejita, tal vez ustedes me veo viejita pero yo no yo estoy joven nosotros no somos viejas venga a ver lo que le espera meta la cabeza así para que le nazca más pelo esto yo siempre lo he hecho esto yo siempre lo he hecho siempre lo he hecho no importa yo soy la primera yo creo que me van a andar ahuevando a mi pues yo creo que a mi me van a andar ahuevando va a mi nadie me va a ahuevar eso me si me gusta es la pica van a crear solo porque dicen que la eriselda es la mera mera del canal